Hola a todos, en este nuevo video que voy a estar haciendo ahora, bueno, les voy a comentar. Yo estuve mirando unos videos en YouTube sobre un YouTuber que usó una aplicación que está en Play Store. Y bueno, esta aplicación se llama Spirit Box, se llama así, y más que nada es para contactarse con el más allá, a ver si se contacta alguna entidad o cosas así, ¿no? Pero no sé, no sé si es el original o el trucho, pero bueno, vi unos videos que usaron y bueno, me pareció muy, ¿cómo te puedo decir? Muy a la vez realista y a la vez como si no se escucha bien y a la vez como si adivinan las cosas y a la vez como si alguien está ahí en esa máquina, en ese aparato que lo tengo acá ahora, que está funcionando, que está ahí activo, yo tengo que poner ahí en la frecuencia, activar, prender, y después está el auto que tiene la frecuencia entre 1000 y 100, ¿no? Y bueno, eso lo controlo yo de acá. Pero yo le voy a hacer una pregunta nomás, o cómo me llamo o qué tengo en la mano, por ejemplo, el reloj este, a ver si me responden, así hacían los otros que hicieron el video, ¿no? O sea, la adivinaba, le decía, tengo una lapicera azul y decían que era lapicera, ¿entendés? Así que bueno, vamos a ver ahora si funciona, vamos a poner acá, me acerco un poquito así, voy a poner... ahí lo prendí, le voy a poner, está en auto, está en 250 ahora, le voy a poner... hola, 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 ¿cómo? Hola ¿Puedes decir mi nombre? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Cómo me llamo? ¿Me puede decir dónde estoy? ¿Me puede decir qué tengo en mano? ¿Me puede decir qué tengo en mano? ¿Me puede decir qué tengo en la mano? ¿Me puede decir qué tengo en la mano? ¿Me puede decir qué tengo en la mano? Bueno, yo sé que ustedes pueden Yo estoy haciendo una sesión De tres minutos o cuatro minutos aproximadamente Le voy a hacer una última pregunta ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Me pueden decir mi segundo nombre? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? me voy a morirme bueno, bajo la tablet de acá bueno, lo que pienso en esto es que dudo mucho porque a la misma vez como si te contestan y te adivinan pero no se escucha bien y a la misma vez es como si les parece una grabación rebobinada retrucada mejor dicho pero bueno, no se para mi puede ser que como funcione como que no pero hay mucha gente que utiliza esto y le da positivo que lamentablemente funciona para mi funcionó en varios casos pero esta vez cuando estoy haciendo el video no me funcionó bien así que bueno espero que les guste en el final del video no olviden de compartirlo y suscribirse con sus amigos en mi canal y bueno dejar un comentario poner me gusta y todas esas cosas y bueno chau y y y y y y y y y